Buenas tardes Nicolás, buenas tardes Judith, y hace falta una pieza importante aquí que es Alfonso. Sí, 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 le falta una pieza al rompecabezas. Claro, está cayendo ya, pero nuestra presencia aquí es para dar una información bastante importante y es que este viernes 23 de mayo vamos a dar una charla con el comunicador de Telemicro, el licenciado Michael Miguel Holguín, ese presentador de Premio Soberano y también ganador, donde va a disertar dos interesantísimas charlas, dos temas, perdón, que son Duarte, Ciudadano del Siglo XXI y Medios de Comunicación y la Ciudadanía. Esta charla es totalmente gratis, que será impartida en la Logia Perseverancia a partir de las 7 de la noche. Tenemos, este viernes ya que viene, será la charla con el comunicador Michael Miguel Holguín, dos temas sumamente interesantes y que son temas que van a llenarnos, un vacío que podemos tener nosotros como personas. Ustedes están organizando como Rotorio el 2 de mayo, está abierto para todo público, ¿verdad que sí, Adrián? Para todo público está abierto, el que quiera asistir, sin edad, no hay límite de edad para esta charla. ¿Algún costo? Totalmente gratis, totalmente gratis esta charla con el comunicador Michael Miguel Holguín. Entonces vamos a repetir la hora de inicio y me imagino que Michael Miguel estará esmerándose ese día. Claro que sí. A partir de las 7 de la noche en la Logia Perseverancia, este 23 de mayo, este viernes, totalmente gratis. Michael Miguel estará tempranito también allá, recibiéndolos a todos ustedes, aquella persona que desee tomarse una foto, desee tomar un autógrafo con él, él estará tempranito esperándolo a todos ustedes allá para que puedan conversar e intercambiar ideas con él mismo. Se están haciendo los amarris ya para la próxima actividad que será en de la finca restaurante. ¿En qué va eso? Exactamente. Antes de hacer el puente a esta charla, quiero recordar que a los estudiantes de la Vega o ciudadanos de la Vega, que hay un transporte totalmente gratis para el que quiera asistir a esta charla. O sea, todo el que desea asistir desde la Vega hacia Moca a esta charla, podrá hacerlo con un transporte que también tenemos y también será trasladado a la Vega nuevamente. Ahora, con relación al concierto que tenemos en de la finca restaurante, construyendo con la música, donde tenemos varios artistas, en los cuales están Wilfrey Jorge, Merlis Camilo, Andrés López, Isidro Guava, y tenemos un artista que se ha sumado a esta lista del concierto, que es Wandi Méndez, un trompetista de la Orquesta Sinfónica del Cibao, que también estará tocando en este 6 de junio en de la finca restaurante. Este concierto tiene, por un motivo, reconstruir una casa a una familia de escasos recursos. Este es el motivo del cual estamos realizando este concierto, para recaudar fondos para reconstruir la casa a una familia de escasos recursos. 200 pesos es el costo. ¿Están ustedes enviando taquillas, las boletas, a empresas para que apoyen, o simplemente la gente tiene que acercarse a comprar las boletas? O sea, pre-venta. Ahora mismo se nos acabaron las boletas. Tenemos una buena expectativa para esta actividad. Se nos acabaron las boletas, pero vamos a retomar la pre-venta nuevamente. Y como había dicho Nicolás en el programa pasado, 15 días antes de la actividad, vamos a estar vendiendo las boletas en de la finca restaurante. En el mismo restaurante allá para que la gente la adquiera. Y apoye esta iniciativa del Club Rotaramoca 2 de mayo, construyendo con la música solo 200 pesos. 200 pesitos y gracias nuevamente a NJ Productor, a Gorgine, Megatón, y a De La Fuerza, por el apoyo que nos ha dado al Club Rotaramoca 2 de mayo. Pues muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí. Gracias a ustedes. Ya lo saben, este viernes se la estarán esperando desde las 7 de la noche, aquí mismo en Moca, en La Logia, transporte totalmente gratis para las personas de La Vega, tanto la ida y la vuelta. Así que, ¿el punto de salida desde La Vega finalmente? Si no me equivoco, creo que va a ser en la Universidad Ucatez. En Ucatez. En Ucatez será la salida. Perfecto. Pues gracias, Adrián.